Venga, comienza. José Manuel Revuelta, director general de redes de Endesa. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que están presentes, muchísimas gracias al consejero, muchísimas gracias al presidente del Cabildo, director general, alcaldes, a todos los que están participando en esta celebración de ver esto que hemos acabado, que es un hito en la reconstrucción después del desastre que supuso la erupción del volcán. Verdaderamente han pasado dos años y medio, como todos los desastres que produjo en el tema eléctrico no fuimos menos, esto supuso un grave golpe para el sistema eléctrico de La Palma, se llevó por delante 25 centros de transformación, 136 kilómetros de traza de red, casi 1.700 apoyos, un centro de reparto. Realmente todo el sistema quedó colgado un hilo, en un momento además donde el suministro eléctrico pues fue totalmente fundamental, no por lo habitual solamente de lo que es lo que estamos acostumbrados, que era la iluminación, pues el tema de climatización, fue por la telefonía y fue también incluso por el suministro de agua que dependió de unas plantas desalizadoras que también se colgaron de una red, de una red que precisamente el volcán cortó en su punto crítico, rompiendo un mallado que era básico para conseguir la robustez del sistema. Desde ese momento, pues todos, administraciones, empresa, tuvimos un objetivo que fue mantener el suministro en todo momento y lo conseguimos, en ningún momento hubo interrupciones, en momentos tan complicados a lo largo de toda la erupción, tuvimos que inventar cosas para aplacar cuestiones, por ejemplo, como la lluvia constante de cenizas que afectaba al resto de la red y se inventaron con la imaginación de nuestro equipo aquí local, pues mil soluciones y el segundo objetivo que teníamos era volver a la normalidad lo antes posible. Y esto fue un objetivo común de las administraciones, de la empresa, de todos nuestros trabajadores y realmente, pues las administraciones, el cabildo, la consejería, los alcaldes, pues nos lo pusieron fácil, porque realmente cualquier ayuda que ha sido necesaria, pues ha sido de carácter inmediato y tengo que reconocer que en pocas veces me iré a laborar he encontrado una colaboración de este calibre y una respuesta de nuestros trabajadores y nuestras contratas, Ayumar, el Ignore en este caso, que también han estado pues a la altura de una crisis tan grande como la que hemos tenido. Una crisis cuyas soluciones se han convertido en un ejemplo, digamos, por ejemplo, del grupo Enel, donde nos consultan de cómo hemos hecho para llevar a cabo en tan corto tiempo pues una recuperación como la que hemos tenido y pues yo creo que la solución ha sido en base a mucha ilusión y mucho esfuerzo, ya digo, de todas las partes. También quería agradecer a la gente de La Palma pues por la paciencia que han tenido pues en todos estos momentos que no han sido fáciles y bueno, pues nosotros no podíamos de otra forma que estar un poco a la altura. Y este centro de reparto pues que estamos de alguna forma inaugurando pues es un poco esa muestra de normalización y es parte de una reconstrucción prácticamente completa de una parte muy relevante del sistema eléctrico de La Palma. Se han reconstruido pues 12 CTs, se han reconstruido 50 kilómetros de traza, una parte muy relevante de MDT que hemos aprovechado además para mejorar. Una parte muy relevante va a ir en subterráneo con todo el impacto, digamos, medioambiental positivo, de robustez porque va a ser una red mucho más resiliente a cualquier efecto, por ejemplo, climático y por tanto pues yo creo que podemos decir a los palmeros que en lo que se refiere al suministro eléctrico en un momento tan relevante, digamos, de transformación energética en lo que se refiere a su red, a la red de La Palma, pues probablemente ahora mismo podemos decir que es una de las más modernas que hay en las Islas Canarias y probablemente dentro de los sistemas aislados. Y esto pues básicamente yo creo que ya digo es el trabajo de todos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Consejero, el director general, el director de redes, el revuelta, Pablo, no sé dónde está, pero lo ha pasado, el director de San Canarias, el consejero de Energía, el alcalde, el resto de personas que se encuentran en este acto y hoy estamos de enhorabuena, ya lo decía el director de redes y yo quiero empezar por ahí también. en poner en valor la colaboración que han tenido todas las administraciones con la empresa y viceversa. Yo quiero ponerse un valor desde el trabajo que se hizo por el anterior Cabildo Insular de La Palma con el que hoy es consejero de Transición Ecológica como presidente y los ayuntamientos. En aquel momento era un momento complicado que efectivamente requería de una altura de mira que muchas veces no se encuentra ya lo decía el propio director de redes y creo que todos estuvimos a la altura. El objetivo de la reconstrucción de cualquier cosa que planteemos vinculada a la erupción tiene que ser mejorar lo que había. Yo creo que este centro de reparto es un ejemplo claro de que eso ha sido así. Quiero aprovechar también para agradecer el compromiso de Endesa desde el minuto uno para mantener el servicio. Ya lo decía él también. Hubo que afrontar momentos complicados vinculados al regadío de las fincas, también lo comentaba él, pero sobre todo el suministro afectado con la desaparición de este centro que da cobertura a más de 3.400 usuarios desde El Paso, Los Llanos y Fuencaliente y que hoy se hace realidad. Y ese compromiso además que se ha mantenido semana tras semana con la participación de los responsables de la empresa en el plan de emergencia insular de La Palma que tiene que ir tomando decisiones, autorizaciones y demás para poder seguir avanzando en esa reconstrucción. Tengo que decir que he sentido la cercanía en todo momento de los responsables de Endesa, desde el propio director de redes para España y Portugal, pasando por Pablo Casado, pero si me lo permiten, quisiera poner en valor el trabajo que se hace desde aquí por Carlos Pérez y también por Fernando Capote. Creo que es un ejemplo de colaboración que debe quedar patente y lógicamente me gusta ponerlo en valor. Espectacular ese trabajo, la cercanía, el poder levantar el teléfono en una situación tan complicada como la que hemos vivido y tener una respuesta inmediata, no solamente porque te cogen el teléfono, sino ante cualquier demanda. Lo digo como exalcalde del municipio de El Paso, lo sigo diciendo hoy en día como presidente del Cabildo Insular de La Palma. Yo creo que es uno de esos días en los que uno se siente muy feliz porque las cosas van avanzando, porque permite poner en valor todo ese esfuerzo y ese trabajo y esa colaboración y se concreta en este centro de reparto que además pretendemos desde el Cabildo Insular de La Palma que pronto se pueda convertir en una subestación conectando esa subestación del Valle, esa línea de 66 con este centro, lo que realmente nos pondría en una situación muy favorable respecto a los planteamientos no solamente de reconstrucción, sino de desarrollo que pretendemos para la isla de La Palma. Sin más, pues, si tienen algún tipo de pregunta, alguna cuestión, pues me pongo a disposición. Gracias. Bueno, que nos gestemos, creo que más que de enhorabuena. Una excelente noticia la que hoy se está anunciando con la reapertura de este centro de reparto. La verdad que escuchaba a Pablo comentar el anterior, ahora yo creo que es un solo Cabildo que ha luchado por la isla, que sigue luchando por La Palma y que en cada momento estoy seguro que hemos puesto el máximo de todos nosotros para intentar tener una isla incluso mejor de lo que era antes de la erupción volcánica. Y hoy se demuestra. Endesa, desde el primer día que tocamos su puerta, nos dijo que estaban ahí y no solo nos los dijo, sino los sentimos en cada momento. no solo Fernando, Carlos, sino también Carlos Lafos, Pablo, de vuelta compraremos un apartamento, buscamos algo, porque la verdad que lo hemos visto muchísimo y muy implicado con nuestra isla y día sí y día también. Hoy el centro este de transformación, también hace meses inauguramos el trazado de la carretera, que todo tiene muchas historias y creo que desde Endesa podrían escribir un libro con esos bancos del aeropuerto que fue la idea primigenia para trazar esos luego bloques de hormigón que atraviesa la carretera. Por tanto, mucho trabajo detrás, mucho cariño, mucha cercanía y un compromiso firme y decidido de Endesa por tener una mejor distribución en La Palma. Hoy comienza a ser una realidad y ahora empezamos a tener la pelota sobre el tejado otro. Teníamos el compromiso de avanzar en la subestación de Fuencaliente, un compromiso que hemos alcanzado, un objetivo alcanzado durante estos 10 meses de gobierno y ahora tenemos el compromiso de una nueva red de transporte que posibilite la construcción de una nueva subestación junto a esta por parte de Red Eléctrica y tengan por seguro que vamos a seguir dando el máximo para conseguirlo y para que los palmeros y las palmeras puedan tener una mejor vida, más tranquila, con mejores redes y con electricidad sin ningún problema de suministro. De verdad que enormemente agradecido. Me emociona estar hoy aquí, me pone los pelos de punta como le decía antes a Carlos Lafos, porque han sido muchas reuniones, muchas horas de trabajo, muchas situaciones difíciles de tomar decisiones y que con el apoyo de ustedes en todo momento, antes y ahora, pues se ha podido conseguir. De verdad que gracias. Creo que es el principal protagonista en DESA, desde la Dirección General también de Energía en este momento, pues creo que Alberto, gracias también porque ha habido una implicación enorme. Cualquier expediente que tenga que ver con la isla de La Palma tiene máxima prioridad y creo que se ha venido demostrando. De verdad que a todos, muchas gracias por estar aquí y sobre todo a los máximos responsables, de verdad, que esperamos seguirnos encontrando en el camino. Bueno, yo creo que la mayor energía feliz para esa información es que hace algunos meses aprobara la subestación de Fuencaliente. Es una de las claves para el futuro eléctrico de esta isla, para el futuro de la penetración de renovables de esta isla. Creo que otra nota muy positiva en la que trabaja el Cabildo de manera intensa es la posibilidad de que la geotermia sea una realidad también en la isla de La Palma y eso puede cambiar el paradigma de manera radical de esta isla. Por tanto, creo que está la base puesta para que cuanto antes podamos dar pasos al frente. Por desgracia, no encontramos una planificación energética como nos hubiera gustado encontrar. Tenemos una modificación que por primera vez se hace para esta isla de La Palma con más de 20 millones de inversión que tendrá esa subestación de Fuencaliente y con el firme compromiso de que estamos trabajando ya para que en la próxima modificación también esté esa línea de transporte, los guinchos Tajuya y que pueda ser La Palma pues siga siendo un ejemplo de coordinación entre administraciones públicas y privadas de cara a alcanzar objetivos. No es sencillo, tenemos un objetivo para el año 2040 que es el 58% de penetración de renovables pero con este compromiso, con esta implicación de todas las administraciones que hemos encontrado estoy seguro que va a ser un poquito más sencillo dentro de la gran complejidad que tiene.